Estamos en Gracias Lempira, aquí amanecemos y vean, hoy nos toca presenciar la elaboración de las tradicionales alfombras. Observen cómo está quedando esta alfombra, esta es la cuarta estación desde horas de la madrugada, se han movilizado para acá muchos residentes para poder concluir y que estén listas las alfombras, que la gente pueda venir a admirarlas, porque a eso de las 8, 8.30 de la mañana, pues va a comenzar lo que es la procesión, vean cómo están afinando ya los últimos detalles. Micaela, ¿estás lista para informar sobre las procesiones? Mírenla cómo anda, anda toda una cajita fuerte, no se encuentra la combinación, pero ella anda está cómoda. Micaela, entreviste, vamos a ver, hola, sí, 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 vamos pues Micaela, vengase, avancemos, procesión diga, procesión diga, eso, vamos pues, vamos.